La presidencia de México no se compra. La Constitución en su artículo 41 señala que las elecciones deben ser libres y auténticas, lo cual se basa en la legalidad. La competencia política debe garantizar que los participantes estén en igualdad de condiciones y que los ciudadanos evalúen en condiciones de equidad sin ninguna coacción. Durante seis años, Televisa y otros medios financiaron y promocionaron a Enrique Peña Nieto como presidente. Antes y durante la campaña se difundieron encuestas en que la contienda electoral estaba decidida a favor de Peña Nieto, por 15 a 30 puntos, creando la percepción de que ya había ganado la presidencia. Hoy faltan dos meses y medio para las elecciones. Yo creo que cuando menos la elección presidencial ya está definida. La idea de que ello es inevitable provoca desánimo y anulación anticipada del voto por otra opción. Aún así, la diferencia oficial fue de 6.6%. Los medios transmitieron propaganda política disfrazada de información, con lo cual se violó el derecho a la información y la ley que prohíbe contratar tiempos en radio y televisión para promoción. La ley marcó 336 millones, mientras el PRI gastó 4.600, es decir, 4.200 millones de pesos más. La compra de alrededor de 5 millones de votos rompió el principio constitucional en el que los ciudadanos, y no los poderes fácticos, deciden sus próximos gobernantes. Pues me hicieron voto para el PRI y le damos su tarjeta. Unas tiendas soriana ubicadas en el Estado de México y el Distrito Federal empezaron a cerrar después que multitudes acudieron a hacer compras desesperadas, por temor a que se les cancelaran los saldos en tarjetas electrónicas, que según denunciaron, les habían regalado el PRI a cambio del voto. Una tarjeta que me dieron de soriana el domingo por la mañana, antes de votar, para solicitarme que votara por el PRI. Las tarjetas no las vamos a hacer, eso se las da directamente el PRI. Monex emitió miles de monederos electrónicos por un monto de más de 700 millones de pesos para la compra y coacción del voto. Diversas empresas como Inicio y Efra, que contrataron las tarjetas, son fachadas de prestanombres para triangular dinero ilícito. 16 gobernadores PRIistas aportaron recursos públicos a la campaña de Peña Nieto. Tabasco, el Estado de México y Veracruz incurrieron en lavado de dinero. En Zacatecas se comprobaron 108 millones de pesos, el PRI recibió dinero del extranjero. Lo descubierto hasta ahora es apenas la punta de un iceberg de corrupción y delitos para comprar la presidencia. El PRI quiere apoderarse de esta a toda costa, para reembolsarse el dinero de origen oscuro e ilegal invertido y para hacerse de las ganancias que secuestrar la presidencia implica. Los poderes fácticos coaccionaron el voto, aprovechándose de la miseria, la ignorancia y la indignidad en la que esta misma clase dominante ha sumido a un amplio sector del país. Esto es prueba inequívoca de que su gobierno solo beneficiaría a quienes orquestaron este agravio a la nación y que la pobreza seguiría extendiéndose por todo el país. No podemos renunciar a la democracia, necesitamos elecciones libres y auténticas. ¿Cuánto paguen por voto? Es usualmente entre 60 y 80 euros. ¿Y crees que eso es fraude o normal? Para nosotros es muy normal. Hoy vivimos la democracia con absoluta normalidad y tranquilidad. No podemos aceptar que las prácticas corruptas se consideren normales. Los medios masivos continúan engañando y confundiendo a la población. Atacan a Andrés Manuel López Obrador, quien está en su derecho y deber de impugnar, como si el conflicto fuese él y no la compra de la elección, descalificando así a los millones que protestan. No podemos permitir que la pobreza, la ignorancia, la corrupción y el delito sean ejes de nuestra sociedad. No podemos dejar que violen la dignidad de la patria, ni que nos roben el futuro. El 6 de septiembre, los magistrados del Tribunal Electoral tomarán una decisión trascendental en este siglo. Respetar el espíritu y fondo de nuestra Carta Magna o encubrir el delito diciendo que hay razones cualitativas, pero no cuantificables. Decidirán entre aceptar una elección ilegal o invalidarla, llamar a otra y acabar con la corrupción. Hemos aportado miles de pruebas, suficientes para invalidar la elección. Súmate a esta lucha por nuestra patria y la de nuestros hijos. Suscribe el juicio de inconformidad para la defensa de la democracia y la recuperación de la moral y dignidad de México. El destino de México no tiene precio. Plan Nacional de Defensa de la Democracia y Dignidad de México.